y parece que no voy solo a entrenar he quedado aquí con dos amigos nos daremos el punto de encuentro y nos iremos para la sierra tiradita de unos 23 24 kilómetros con un 1500 positivo buen día el de hoy estamos mal ya no me acuerdo ni de la ruta y acabo de empezar pero bueno aún lo saldremos al final se ha rajado uno os dije que veníamos dos más o se ha rajado uno cacadera gorda cacadera gorda antonio bueno acabo de empezar de momento estamos bien ya las caras luego será otra cosa ah 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 ahí está nuestro coche allí hemos de una vuelta por todo aquello de arriba hemos vuelto 8 800 con 500 y pico de nivel gusta Mira la zarfa, la ha puesto los brazos bonitos Está muy fuerte Wow, de allí venimos Aquel es el pueblo, ahí detrás 1100 metros de altura Y hay que subir hasta los 1350 Vamos Estamos en Cádiz, tampoco digáis Joder, qué mierda la altura, pero es que es Cádiz ¿Qué queréis? Paraíso natural Pantano de Grazalén Chulo Y allá al fondo Aquel pueblo donde entrené el domingo Vaya como están los gemelos Y aún hay que subir ahí arriba Allí A ver si no nos llueve Pero como está mojadito todo Se agradece No miente 1298 1300 metros de altura Ascensión Ayer de allí venimos Ahí lo veis Vamos a subir aquí Imaginita Allí hay que ir Por allá abajo venimos Y vamos a ver un poquito de agua y nos tiramos Ahora todo bajada 6 kilómetros ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Just don't let me down, let me down If my heart could light, we'd set the world on fire You are in my mind, to the end of the night Cause you are, you are, reminding me That I can give love that last, until the end It's like a mohama, we went to the fountain, we have investigated here, that we will get to the village We have to go on the stairs, and there we have to go, it's about 1,5 km And we are finished, David, it's a good train, it's for the little legs ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias! ¡Trayecto completado! ¡Se acabó! ¡Trayecto completado! Bueno, buenísimo el entreno. ¿Pasó mal? ¿Pasó soltar malas? Muy bien. ¿Qué secreto? El secreto... Básicamente. El secreto no es otro, básicamente, que entrenar, entrenar, entrenar y entrenar. Y si no pactas con el diablo, entrenar, entrenar y entrenar. No hay secreto, señores. No hay secreto. Hay que sacrificarse. Te tiene que gustar también, ¿eh? Seis y media de la mañana. De la mañana. A las siete aquí. Tres horitas y media de rodaje. Ya. Pa' casa y ya está el día hecho. Así que... Y mañana más. Más. Ya sabéis, chicos. A tope. ¡Vamos!